¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con las chicas? Propuestas para las vacaciones de invierno en distintos lugares, con distintas alternativas económicas. Bueno, vamos entonces por ellos. Este es un espectáculo fabuloso. Miren lo que está pasando con este cine pop-up que se presenta en el Club Lucero. Esto es el domingo 23, este domingo, la presentación en Nicaragua 6048 de películas y actividades para despertar el amor y curiosidad por el cine. El ciclo se llama Cine Pop-up en familia y por ejemplo se va a ver este corto, Matilda, de Francia, del año 2018, en este Club Lucero, que tiene una gran programación para descubrir de un modo alternativo, ¿no? Lo que no es Hollywood, lo que no son los grandes tanques. Y hablando de jugar con el cine, esto es jugando con el cine, un taller con películas también y un taller de juguetes ópticos con entrada libre y gratuita, simplemente hay que anotarse en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, Libertador 8151, en vacaciones de miércoles, los miércoles y los viernes, de 14 a 16. Jugando con el cine es imperdible ver la magia que se despliega ante los ojos de las infancias, así que atención con este ciclo que realmente es hermoso. Y Waminix, espectáculo de circo contemporáneo que viene a presentarse en el Cultural San Martín, con la posibilidad de encontrarnos con el universo de Oski Guzmán. Aquí lo tenemos a Oski trabajando con la compañía Migra, con el proyecto Migra. Waminix, un futuro distante y sombrío, el mundo está gobernado por los cabezas de tacho. Bueno, hay que ir a ver qué es lo que pasa en este espectáculo. Buenas alternativas para los chicos, las chicas, en estas vacaciones de invierno.